Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx ¿Cuáles tiene los trascendidos de la prensa? Los trascendidos de la prensa Así es Jaime, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo están los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 17 de julio? Bajo Reserva del Universal Otro día, otro quiebra la ley electoral. Al menos 15 quejas ya se tienen en el INE en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena por estar promoviendo la consulta popular. Estas quejas tienen que ver en su mayoría por las menciones que López Obrador ha hecho de la consulta en sus conferencias mañaneras. Pero si bien algunas quejas han comenzado a ser declaradas improcedentes porque las menciones se hicieron fuera de periodo oficial de propaganda aún queda el camino del Tribunal Electoral en donde se puede impugnar y de pronto lograr que la sentencia cambie. Por lo pronto, ayer el presidente empezó el primer día de veda hablando más de 30 minutos del Tren Maya. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma El diablo está en los detalles y tal parece que el chamuco se metió en la Secretaría de Hacienda en donde se anunció con un boletín de prensa que Rogelio Ramírez de la O se incorporaba como titular de la dependencia sin haber sido ratificado por el Poder Legislativo. Aunque el texto explica que los secretarios comienzan sus funciones el día de su nombramiento y en caso de no ser ratificados dejan de ejercerlas lo cierto es que nada les costaba anunciarlo como encargado de despacho y esperará que los legisladores cumplieran con su tarea. Y es que, con todo y las explicaciones y las justificaciones el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío advirtió que las decisiones que tome Ramírez de la O podrían ser anuladas legalmente por no ser una autoridad competente. Eso sin contar con el mensaje que se manda desde Palacio Nacional sobre lo poco importantes que resultan para esta administración los procesos legales y el tratamiento hacia el legislativo como si fuera una mera oficialía de partes. Trascendió de milenio. Trascendió que la salida de Martí Batres del Senado debilitó al grupo de los llamados radicales de Morena. Solo es cosa de ver que ahora se impulsa a Maribel Villegas para que presida la mesa directiva en el periodo que inicia en septiembre. De hecho, hay operadores que ya trabajan para convencer a las bancadas de oposición para que la respalden en ese proceso. Todo en detrimento de Annalilia Rivera, que pertenece al círculo del legislador llamado por Claudia Sheinbaum, a convertirse en su mano derecha desde la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Rayuela de la jornada. Cada vez que Ramírez de la O habla, la derecha se pone nerviosa. ¡Orale! Vamos a la pausa comercial, pero antes, Cintia Dávalos...